Viajar sin dinero. Una guía para que comiences a vivir tu sueño hoy y no tengas que esperar a jubilarte para hacerlo. Mi nombre es Ana Carolina y soy la creadora de La Vida Viajando. Hace ocho años salí de Montevideo, Uruguay, buscando cumplir un sueño. Darle la vuelta al mundo. Desde ese entonces mi vida cambió por completo. Decidí vivir viajando. Uní todo el continente americano, Uruguay, Ushuaia a Alaska, viajando en solitario y viviendo en mi casita rodante. Es por eso que decidí crear esta serie de tutoriales para ayudarte a ti que estás en tu casa con el sueño de viajar y no sabes por dónde empezar, no sabes cómo hacerlo. Estos años de viaje me han dado las experiencias necesarias para compartirte los tips para ir venciendo uno a uno esos miedos que seguramente llegan a tu mente en el momento en que te planteas tomar la decisión de dejarlo todo para salir a cumplir tu sueño. Así que acompáñame en esta serie de videos que iré compartiendo semana a semana en la que intentaré cubrir todas esas dudas y preguntas que seguramente te estás haciendo mientras estás organizando este viaje. Mi intención con estos videos será ayudarte a ti que todavía estás en tu cansa con las ganas de viajar pero no sabes por dónde empezar, cómo hacerlo. Por eso te voy a resumir los puntos básicos que debes de tener en cuenta para comenzar a cumplir tu sueño hoy y dejar de ver cómo el tiempo pasa. Yo creo que esta situación mundial de pandemia que hemos estado viviendo el último año nos ha dejado más que en claro que la vida es imprevisible y que la vida se puede pasar de un día para el otro, se puede terminar. Entonces no pierdas más tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que poseemos. Es un recurso que no se puede comprar y que no se puede regresar una vez que pasó, una vez que terminó. Así que no pierdas más tu tiempo, atrévete a soñar y créeme que es posible. Llevo ya 8 años en la ruta y he enfrentado todos esos miedos que seguramente tienes en este momento y otros que van apareciendo en el camino. Así que sigue mis consejos y súmate a mi canal y darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando haya un nuevo video. Así que estate atento y te espero.